Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a cómo saber si un diodo LED que tengamos está fundido o es un diodo de infrarrojos. Un LED normal enciende o no enciende cuando está bien, pero un diodo de infrarrojos, a pesar de que encienda visualmente, el ojo humano no puede percibir la radiación que emite dicho diodo, por lo tanto no lo vamos a ver. En un vídeo anterior ya expliqué que podemos comprobar los diodos de los mandos a distancia con una cámara de vídeo, tal como estamos viendo ahora, con la cámara de un teléfono que tenga cámara, tal como veis, pero en un mando a distancia no hay ningún problema porque tenemos el alimentador, las teclas y demás, pero un diodo suelto, ¿cómo lo comprobaríamos? Para comprobar un diodo suelto, pues es tan sencillo como utilizar un alimentador de 12 voltios o 5 voltios, lo que tengamos, yo voy a utilizar el alimentador de un teléfono móvil, salida 5 voltios, el cable que ya os expliqué en un vídeo anterior, tan solo tiene una resistencia intermedia, calculada para 5 voltios y el voltaje de un diodo, pues ya digo, tan sencillo como conectar, alimentamos el cable, alimentamos el cable, para que veamos que funciona, por si no habéis visto el vídeo anterior, conectaremos un diodo normal, que ya veis, está funcionando, el cable, el cable, tal como os comentaba, es cortocircuitable, no tiene ningún problema, ya que tiene una resistencia de protección interna, y vamos a ver ahora un diodo de infrarrojos. Alimentamos, alimentamos el mismo, lo he conectado al revés, ahora está polarizado correctamente, y tal como veis, polarizando el diodo, el mismo se ilumina, por lo tanto, con ayuda de una cámara, podemos comprobar un diodo. Vamos a hacer la prueba con el teléfono móvil, y ya digo, vemos que el mismo está iluminado. Pues nada, con una cámara de vídeo, ya sea de una videocámara o de un teléfono, y aplicando una resistencia, podemos comprobar, podemos hacer emitir luz a un diodo, y comprobar si el mismo es de infrarrojos o es un diodo normal. Un saludo, y que sigues visitando los vídeos, repara tú mismo.